¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un pedido que hice a la web Tarte, o Tarte. Que todos me preguntáis que dónde compro yo Tarte. Yo Tarte lo compro en la misma página web oficial. Yo no sé si Tarte lo venden en otro sitio que no sea Sephora USA o algo de eso. Yo de verdad que hoy lo compro en temetesentarte.com, en la página web oficial de Tarte. Y ahí pues hago yo los pedidos. Y como bien veis, pues aquí tengo otra cosita de Tarte. Normalmente llegan en 9-10 días, 9-10 días más o menos. Tengo que deciros que todas las que me estáis preguntando, todas las que me andáis preguntando, pues... El paquete de Beauty Bay se perdió, ya lleva un mes y medio casi. Al final, pues ellos han aceptado mandarme los productos de nuevo. Así que cuando llegue, pues ya os contaré en ese vídeo. Y bueno, vamos a abrir este paquetito a ver qué es lo que trae. Mirad, esto viene así. Aquí viene pues la factura. Con mis datos y el albarán y todo eso. Esta vez sí le han puesto más protección. Mirad, esta vez trae las típicas bolsitas estas de aire. Este, a ver cómo lo hago para poder verlo todo. Y este papel que me encanta, morado. Polín, qué bonito. Mirad. Y esto es lo que yo he pedido a la webstar. Qué chulo. Esto me lo ha regalado Marcelo. Es súper bonito, mirad. Trae cuatro coloretes y esta brochita de aquí. Estos son los cuatro tonos que vienen. Y esto está ya diseñado especialmente para regalos, mirad. Viene muy bien presentado. Aquí te pone el precio. Eran 35 dólares, pero yo tenía un código de descuento. Y vamos a abrirlo. La verdad es que están sacando muchas cositas muy chulas. Ya sabéis que los dólares cuando lo traduces en euros es mucho menos. Oh, qué chulo, mirad. Vamos a sacar la brochita. Mirad, está el tipo de brocha así. A mí me encanta. Yo quería comprarme una de Zoeva. Y mira por dónde ya la tengo. Esta me gusta mucho para los iluminadores. Incluso para marcar y el colorete. Está súper bien porque es suelta pero precisa, ¿sabéis? Es doradita, hay por el TAR. No sé si lo podéis ver. Y me gusta mucho. Yo me moría de ganas por probar los coloretes del TAR. Como que era la recopilación de los más vendidos, pues no me lo pensé. Son preciosos. Vamos a empezar por este que es el Royal. Estos son mini tallas, ¿vale? Estos tienen... 1,5 gramos y los grandes me parece que traen 9 gramos. Pero ustedes sabéis que a mí me gustan más las cosas en mi colección pequeñita. Y mirad qué preciosidad de colorete. ¿Vale? Viene con este plastiquito de aquí. Y es súper chulo. Así pequeñito porque la verdad que un colorete súper grande tarda... Esto tarda la vida en gastarlo. Cuanto más, uno más grande. El siguiente que cojo es este como melocotoncito que el packaging es súper precioso. Se llama Vibrant. ¡Hala, qué chulo! Mirad. Son mates, ¿eh? Es este de naranja melocotoncito tan bonito, de verdad. El siguiente que os enseñé es este. Que también es precioso. Se llama Pop. Y a ver... ¡Oh, es precioso también! Mirad. Es súper bonito. Es un rosita así... Rosita naranjadito. Muy, muy, muy bonito. Y por último, este que también es precioso. Se llama Genius. Los cuatro hay para que veáis la diferencia. Cada uno son mates. La verdad que los cuatro coloretes con la brochita, 35 dólares. Está súper bien. Encima con el descuento, se me quedó como en 30 dólares o así. Tenía como 5 euros de descuento, para que ustedes me entendáis. Y es precioso, la verdad. Y para que lo veáis todo bien, los packaging y todo aquí unidos. Que los gastos de envío son bastante caros. Los gastos de envío de tal son unos 15 dólares. Pero hay veces que una vez que tú compras una vez, te mandan muchas promociones. Que yo la mitad de las veces, todos los códigos de descuento que me mandan al correo y todo, os lo pongo por Snapchat. Porque es la red social donde me veis más directo. Y a lo mejor estas promociones suelen durar un día o lo que sea. Entonces yo lo pongo por ahí. Es una marca que me está gustando mucho. Tiene poca variedad, pero creo que es de buena calidad. Las paletitas que compré, las tres, me encantan. Le estoy sacando muchísimo partido. Y quería probar los coloretes. Ahora Tarte tiene con este packaging una paleta que es como una recopilación de las mejores sombras que tienen. Que es preciosa. Pero la verdad que está muy bien de precio. Pero ya con los gastos de envío se me pone como demasiado cara. Y no me merece mucho la pena. Gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Espero que os guste esta cosita de tal. Yo la verdad que todo lo enseño con mucha ilusión. Porque creo que estas cosas son interesantes pues que os la enseñe. Puesto que esto no lo solemos ver en ningún canal de belleza de España. Para que perdáis un poco el miedo a pedir fuera. La verdad que te la juegas. Pero quitando el problemilla que yo he tenido con Beauty Bay. Todo me ha llegado estupendamente. Incluso las cositas de Chipito. Y yo siempre os digo lo mismo. Si no os arriesgáis pues nunca vais a probar cositas nuevas. Y que hay veces que nos sale bien y otras veces pues que nos sale mal. Pero bueno. Yo por ejemplo mi sueño era como viajar a Nueva York. Yo creo que todas y todos los que nos dedicamos a la belleza. Nos gusta el tema de la moda y todo eso. En nuestra mente siempre está el viaje típico a Nueva York, a Miami, a Los Ángeles, a todo eso ¿no? Como que lo tenemos en la cabeza. Pero claro. Siendo realista hay veces que nos es imposible pues ir y incluso probar marcas que nosotros vemos. Y nos encantaría probar. Y entonces si no fuera por estos arranques que a mí me dan de investigadores y de probar cosas nuevas. Pues yo no tendría, yo no habría probado nada de las marcas que nos ofrecen otros países. Y si sale mal pues mira pues es mala suerte. Pero no hay que pensar así y tenemos que pensar pues que va a salir estupendamente. Y que en cuestión de 10-15 días pues vamos a tener esos productos que vemos y deseamos pues en nuestra casa y en nuestras manos. Así que nada. Deseando de hacer looks para probarlo y para enseñaros pues la pigmentación y todo eso que tiene. Y lo vemos todos juntos. Y un besito muy grande para todos y para todas. Que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro apreciado tiempo. Y que como siempre os digo pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chau!